Bienvenidos a una edición más del consultorio jurídico de Infolibre. Esta semana vamos a tratar el tema de las plusvalías y el Tribunal Constitucional, que en las últimas semanas se ha hecho muy conocido. Lo primero, ¿qué es una plusvalía? Bien, cuando hacemos una compra-venta, cuando heredamos, cuando donamos, si se genera un valor patrimonial, es decir, si vendemos por un importe mayor al que hemos comprado, o si nos viene dado, como es el caso de una herencia o una donación, en el que se entiende que hay una ganancia patrimonial, tenemos que declarar esta plusvalía. La plusvalía es un impuesto municipal, que recientemente lo que ha fallado el Tribunal Constitucional es que desde el día 26 de octubre de 2021 es un impuesto que ha sido declarado como nulo. Es decir, los ayuntamientos no tienen el derecho a cobrar este impuesto. Por tanto, esta declaración puede generar devoluciones de plusvalías que actualmente se encuentren recurridas, se encuentren en vía judicial y los ayuntamientos tendrán que devolver estos importes a los afectados. La plusvalía es un impuesto que afecta a lo municipal, es un impuesto recaudatorio que afecta directamente a los presupuestos del ayuntamiento y por ello el Consejo de Ministros, apoyado a los técnicos de Hacienda, ya está trabajando en la regulación de un nuevo impuesto de carácter municipal que no suponga ningún tipo de inconstitucionalidad de cara a los ciudadanos y al ente público.